hola mis cuervis hermosos hoy por hoy y corriendo nuestra triada nos dice chica chico enamorado corriendo tras el amor si te toca ponte y si no quítate iniciamos con el 2 de espada simboliza un momento de incertidumbre y defensa en la carta vemos a una mujer con los ojos vendados sosteniendo dos espadas cruzadas está sentada en una playa y es de noche es una tarjeta que no representa movimiento pues la mujer permanece sentada y parece no lograr tomar una decisión asertiva la espada significa que tenemos el poder en nuestras manos o alguien que tiene algún poder puede estar usando ese poder en relación con nosotros mucho ojo espadas elemento aire pensamiento e inteligencia por lo tanto nos cubren los signos de géminis libra y acuario busca tu signo oculto es tu parejita karmática también es de esperar a un pariente o amigo que se trata asuntos muy íntimos o de la vida privada continuamos con la carta el mundo decisión adecuada gran amor acuerdos relación secreta que se hará pública el éxito está subordinado a un pequeño esfuerzo una relación extra con un lugar de dominio público y otros ámbitos indican que una decisión se toma y sus resultados excelentes se manifiestan la carta del mundo afirma que si esta relación será seguramente exitosa realización en el amor a todos los niveles se toma una decisión y se manifiestan los resultados que son excelentes o exitosos en el ámbito amor nos dice que hay una relación secreta que se hará pública decisiones adecuadas y acuerdos en el amor si tenemos pareja nos habla de un gran amor o de acuerdos en la pareja para seguir con ese amor si no tenemos pareja nos llega un amor que nos llenará y tendrá todo lo que pedimos en el trabajo si tenemos trabajo tenemos que tomar unas decisiones y sea lo que sea que decidamos serán acertadas si no tenemos trabajo nos avisa que sale un trabajo pero fuera de la ciudad en lo personal nos habla de una persona familiar cariñosa y de buen corazón en la economía las decisiones que hemos tomado serán exitosas y nuestra economía se fortalecerá y concluimos con el paje de espadas tu personalidad puede tirar hacia lo terco y obstinado si es que la sota te representa en tu triada pero también es un indicativo de gran capacidad de análisis y naturaleza enérgica tienes una predilección hacia identificar el núcleo de los problemas y evaluar con precisión tu propia postura sobre ello esto te permite ser un excelente negociador en cambio si la carta se refiere a una situación prepárate para muchas decisiones importantes rápidamente confía en tu razón y juicio para superar todas las dificultades en el sí y el no la sota de espadas es un joven inteligente lógico vigilante que trae consigo algún tipo de noticias oficiales de cambio aunque los cambios pueden llegar a ser un reto esta carta muestra pretensiones de claridad mental y demonios internos que se establecieron en tu vida siendo echados la respuesta más probable es un sí en lo que te enfocas en esta triada mi cuérvito maybe bye Gracias por ver el video